Hagan un video mío, se lo de por ahí venga, y armen el video. Oye, que es lo que es el Bellyose. Ruling de verdad. Tú te quieres dar para arriba y yo no quiero que te cohiba, yo me quiero poner chuki malo y échate la riba. Mami, es verdad que tú eres una tarjeta viva, pero yo no estoy en gente, estoy a lo que tú me dijiste. Teque, 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 teque. Teque, 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 teque. Teque, 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 teque. Teque, 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 teque. De mangue, de mangue, de mangue, de mangue. Debo dar tus penas de mangue, de mangue, de mangue, de mangue, de mangue, de mangue. Hagan un video mío, se lo doy por ahí, venga. Y armen el video. Oye, ¿qué es lo que es? El Bel Yose, ruling de verdad. Tú te quieres dar para arriba. Y yo no quiero que te cohiba. Yo me quiero poner chukimalo y échate la arriba. Mami, es verdad que tú eres una tarjeta viva. Pero yo no estoy en gente. Estoy a lo que tú me digas. Mami, de mangue, de mangue, de mangue, de mangue, de mangue, de mangue. Debo dar tus penas de mangue.